¿Qué es la asociación nacional putos peronistas? Aquí en el Salón Eva Perón, continuamos con artículo 16, con Diana Aravena. Diana, la Asociación Nacional Putos Peronistas interpela al peronismo, también. ¿Debate dentro del peronismo? ¿Construye dentro del peronismo? ¿Hay un debate? ¿Hay una homofobia para deconstruir? ¿O ya está resuelto y ganada todas las batallas? Es todo un proceso, como todo el proceso a la realidad argentina. Sin dudas esta sociedad de hoy, ni por lo que estamos hablando del peronismo, no es el mismo que era hace 5 años, ni menos hace 20, y seguramente no será lo mismo dentro de 5 años más adelante. Entonces son territorios en disputa todos, y hasta ahora venimos ganando. Sí, así es. Y cuando la asociación se presenta frente al Estado y produce líneas de intervención, como la presentación de un proyecto de ley de inclusión laboral, pero también como el desarrollo de una unidad de trabajo como una cooperativa. Ustedes han desarrollado una cooperativa que se llama La Paquito, en nombre, en un homenaje al acompañante, compañero, amigo, confidente de Eva Perón, Paquito de Llamandreau. ¿Es así? Exactamente. Sí, justamente estar en el Salón de Eva Perón y mencionar a Paco podríamos brindar por eso. Claro que sí, porque además es un hecho histórico que estemos aquí. Sí, siempre decimos con las compañeras y los compañeros que estemos en estos lugares públicos, que podamos entrar a la Casa Rosada y demás, es toda una evidencia del cambio de época. Y para marcar la cuestión de época hay que decir que hasta 1990 la Organización Mundial de la Salud decía que la homosexualidad era una enfermedad. Hasta 1990. Entonces, cualquier expresión contraria al criterio de época que la ONU, con esa salvaje imposición cultural, donde muchas veces no deja prosperar a los pueblos en su independencia y su soberanía, lo encontramos con otros debates. Con, por ejemplo, aquel debate que está vigente hoy, que Argentina se ha emancipado, ha sido soberana y desde una profunda justicia social aprobó la Ley de Identidad de Género desatendiendo el criterio de la ONU de que las personas trans serían loquitos y loquitas psiquiátricos sin cura y que patologizadamente eso se denomina diforia de género. Argentina independiente y soberana pudo hacer esta justicia. Sí. Sí. Y retomando lo que me habías preguntado antes sobre la cooperativa, surge esto que decíamos antes de la necesidad que habíamos dentro de nuestro sector de encontrar una alternativa al trabajo sexual. Decidimos combinar dos cuestiones. Una, hacer el reclamo político que tiene que ver con este reclamo de una ley de inclusión laboral y después al mismo tiempo hacer la experiencia y demostrar que, bueno, que esto que decimos realmente es cierto. Entonces, constituimos una cooperativa de trabajo puramente autogestiva, que no tiene dependencias de planes ni nada, no porque esté mal que haya planes, sino porque sencillamente elegimos otro camino. Y de esta forma empezar a demostrar que podemos hacer otras cosas y hacerlas bien. Que podemos planificar cuestiones, que podemos elaborar planes y hacer... y gestionar como cualquier otra empresa. Y en ese contexto tenemos los mismos problemas que puede tener cualquier otra empresa y vamos aprendiendo todos los días. ¿Qué produce? En la dignidad que es el trabajo. Exactamente. Además de producir la dignidad que es el trabajo en sí mismo, ¿qué otras cosas produce la cooperativa? Sí, nuestros artículos son... Básicamente hacemos estampados sobre distintos tipos de materiales. Hacemos remeras, pines, tazas, gorros y todo artículo que sea imprimible y si no lo veis lo volvemos imprimible también. Y tenemos diversas formas de comercialización en nuestro local también. El local está ubicado en La Boca, que es un barrio de aquí de la ciudad de Buenos Aires. ¿En qué esquina está? Estamos en Arzobispo Espinosa y Regimiento de Patricios. Son contraculturales, qué hermosos, qué hermosas. ¿Cuántos son en la cooperativa? En la cooperativa somos 10 hasta ahora en Capital y estamos... o sea, tenemos planificado este año en breve hacer una segunda experiencia en La Matanza bajo el mismo nombre de la cooperativa y con la misma... Replicar la idea. Replicar la idea allá. Allá vamos a dedicarme un poco más a la confección. A la confección hacer remeras, sábana, hacer otras cuestiones más. Pero esa es la... y también lo que hacemos en La Boca, estampados y esas cosas. Y se dan también, me imagino, porque esta cooperativa tiene una característica. Surge a partir de una organización política. Entonces, me imagino que se dan a la tarea del debate político, de la formación política. Sí, la verdad que eso es un tema que nos interesa mucho, el tema de la formación política y la formación profesional también. En ese sentido, venimos trabajando bastante con la Universidad de Ciencias Sociales de la UBA y en temas de capacitarnos sobre varias cuestiones, cuestiones de formación justamente y cuestiones del manejo del oficio que hacemos, de trabajar con los programas de diseño y conocimiento de los materiales textiles y otros materiales. Entonces, con la Universidad, con el Ministerio de Trabajo, ¿con qué otros organismos e instituciones trabajan en la incidencia política? Sí, la verdad que le damos... trabajamos bastante con la Universidad, después con algunos otros sectores oficiales, pero le damos mucha importancia a la articulación con otras cooperativas y otros emprendimientos sociales. En ese sentido, trabajamos mucho con un espacio que se llama Mesa del Sur, que son cooperativas, emprendimientos de la zona de Barracas, La Boca, y bueno, trabajamos porque pensamos que la unidad es la única forma de avanzar en la economía social y pensar la forma de hacer productos en conjunto, de comercializar en conjunto, de tratar de comprar a otros productores de la economía social. Digamos, eso nos parece que es una clave, ¿no? Empezar a buscar también una alternativa que nos parece que le sirve también a la patria, digamos, el tener otra economía distinta a la puramente capitalista o de lucro. Diana, vos fuiste candidata a legisladora en las últimas elecciones a legisladora porteña. Entonces, te puedo preguntar tu mirada política sobre el momento actual que vive el país y la región. ¿Cómo ves desde tu militancia el momento político que está viviendo el país y la región? Sí, en principio siempre con optimismo, a pesar que a veces pareciera que no debiéramos tenerlo, pero sí siempre con optimismo, que estamos dando una pelea con dificultades, que hay un contexto mundial que es complicado porque evidentemente hay una crisis que es global y claramente los sectores de poder mundial tienen que la crisis la pagamos de este lado del mundo. Entonces, esa es la disputa y confiamos mucho en la presidenta, confiamos mucho en todo lo que conforma la patria grande, digo, y con dificultades. Claramente nos quieren hacer pagar la fiesta a nosotros, pero bueno, la verdad que es que surgir de los pueblos la necesidad de organizarse y de pensar la mejor forma de seguir sin retroceder ni un paso. Y en la interrelación, en la incidencia política de la que has sido parte, imagino claramente que has recorrido la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, esta casa, has hablado con senadores y con senadoras para tratar de hacerles como el alegato de oreja, como dicen los abogados, para el convencimiento del voto de la ley de identidad de género, pero también para esta que viene, que se la presentaron con una carta a la presidenta. Sí, le alcanzamos el proyecto a la presidenta y ahora también la idea es presentarlo directamente en el Congreso y sí, empezar a hacer ese camino de tratar de convencer a los distintos representantes y bueno, eso será una tarea. Y esa tarea de persuadir senadores y senadoras, por ejemplo, que la has hecho mirando la Cámara, que esa es tu Cámara, ¿podrías darle un mensaje a las compañeras trans que en Argentina se están empoderando y se reflejan en vos y ven una militante, una dirigente, de cómo hacer esta tarea? Básicamente, que hay algo que hemos aprendido estos años, que es que no tenemos que bajar ni la mirada ni la cabeza ante nadie y que no tenemos que tener miedo de decir las cosas que tenemos que decir, sobre todo si nos asiste la razón y donde hay una necesidad que es clara y esa necesidad crea un derecho, que es este derecho que tenemos a ser incluidas dentro del mercado laboral y poder desde ahí tener acceso a todas las demás cuestiones de salud, de educación, de vivienda a las que no tenemos. La verdad que nos enteramos ayer de la muerte de una compañera en el Chaco y nos duele muchísimo que esas cosas sigan sucediendo, que en todos los casos que contamos estas cosas siempre son compañeras muy jóvenes que la verdad que no se merecen en el absoluto estas cargas de violencia, de odio, de homofobia, de transfobia, de todas las fobias que quieras llamarle. Entonces, claramente esto es la forma más contundente de decir que tenemos que terminar con esta forma de discriminación, que tenemos que, que si la sociedad nos incluye, va a ser mucho, pero mucho mejor y eso nos viene bien a todos. Y hacemos un llamado a todas esas compañeras para que se pongan de pie en sus derechos y militen, que la política es la herramienta para transformar, ¿no? Exactamente, sí, sí. Bueno, entonces, brindamos de nuevo frente a Cámara. Gracias, pasó por artículo 16. Diana, Asociación Nacional Putos Peronistas, una compañera, una dirigente, para prestar atención. Qué lindo país.